¡McQueen reventó un neumático! ¡Reventó un neumático! Ruedas Super Veloces presenta... La Repetición con Roy Gage y Erika Dent Hoy reviviremos el histórico final de las cuatrocientas de Dynoco Me puso más nervioso que un gran tractor en un cuarto lleno de claxons Faltando solo una vuelta, el Rayo McQueen tiene una enorme ventaja ¡Ojalá esto acabe bien! Y sé que todos amamos al Rayo McQueen, Roy Pero este me parece un clásico ejemplo de un corredor que nos sigue los consejos de su equipo Tienes razón, pero cuando estás en la pista y oyes a los fans gritando tu nombre Sientes la intensa presión de ganar a toda costa Saquen la bandera cuadros que ya llegué ¿Viste eso? Es lo que pasa cuando no haces caso a tus mecánicos ¡Ah, pero mira esto! No la rueda, sino esto Hay que llamarle el antes, el joven e invencible Rayo McQueen Mira la convicción en sus ojos, ¿puedes verla? Yo veo que no entró a los pits Y he aquí el después Un corredor que se dio cuenta de que tal vez su decisión le costó su sueño ¡Uf! Esto me llega No te imaginas el miedo que viene a tu mente al sentirla sacudida Cuando ves que fuiste demasiado lejos y tu rueda está por reventar ¡Qué bruto! Alguien no sabe manejar su ira Mira toda esta tensión Creo que sé quién es ¡Es él! ¿Y quién lo culpa? Justo ahora el Rayo McQueen trabaja con su cuarto equipo de mecánicos Lo que me sorprende es que aún logra recuperar el control El Rayo y Chick se acercan rápido, pero lo peor está por venir ¡Por mis bujías! ¡Perdí a otro neumático! ¡Es algo devastador sin importar cuántas veces lo veas! Hizo mal en no entrar a los pits, pero admiro su persistencia No se da por vencido A sólo 25 metros de ganar la tan ansiada Copa Pistón ¡Aquí vienen, Erika! ¡No puedo creerlo! ¡Parece que va a perder! ¡No pudiste explicarlo mejor! ¡Algo nunca antes visto! ¡Un triple empate! ¡Un final de fotografía! ¡De verdad no me lo esperaba! ¡Oh! ¡Tan cerca de ganar! Pero sin ruedas simplemente no puede avanzar Gracias al gran ingenio del Rayo McQueen logró arrastrarse hasta la línea de meta Tengo que admitirlo, Roy Saber improvisar es lo que salvó su carrera ¡Hey, sin cámaras! ¡Aléjate! ¡Suscríbete al canal!